En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo generó un espacio de aprendizaje y sensibilización de la memoria colectiva para activar la conciencia ciudadana en torno a las vulneraciones de los derechos humanos registrados durante el paro nacional que vivió el país el pasado octubre. Tiempo de Derechos, Tiempo de Memoria, se denominó este evento que congregó en la Casa de Bambú del Parque El Arbolito a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el territorio ecuatoriano, a las cuales la Defensoría del Pueblo entregó un reconocimiento público por su labor enmarcada en la defensa y protección de derechos durante las protestas sociales. Cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos recibieron este reconocimiento gracias a su contribución en el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derechos y Justicia. Cada una de las acciones que nosotros realizamos a lo largo de esta jornada de movilizaciones no fue por recibir algo a cambio, no fue por recibir un reconocimiento, fue tan solo por recibir una sonrisa de esos niños que llegaban a la universidad. Un gracias o un abrazo de las mujeres, de los hombres, de las familias, que llegaban porque no tenían dónde dormir de manera segura. Este espacio de reencuentro de saberes, aprendizajes y sensibilidades estuvo acompañado de una exposición fotográfica de la Sociedad de Cronistas Gráficos del Ecuador, una muestra con imágenes sobre la realidad vivida durante el paro nacional. Asimismo, el defensor del pueblo en las inmediaciones del parque El Arbolito, develó una placa en honor a las víctimas de violaciones de derechos humanos producto de la represión durante las manifestaciones, junto a la siembra de 11 árboles, que representan los 11 días de protestas sociales que atravesó el país y que, sin lugar a dudas, marcan un hito histórico que servirá de experiencia para que la violencia no sea el camino a seguir. Que este día que conmemoramos el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ponga como reflexión básica, pero sobre todo como uno de los objetivos fundamentales en no descansar ni desmayar en la vigencia, en la garantía de los derechos humanos y exigir del Estado y de los gobiernos, de cualquier gobierno que este sea, de que los derechos humanos están para respetarse, de que los derechos humanos están para garantizarse en favor de todos y de todas. Muchas gracias. 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 Gracias.